20, 39 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué seguimos? Otra mala noticia en Estados Unidos, en este caso, tiene que ver con la parte económica. Ya hemos visto que tiene problemas por todos lados Estados Unidos. Y hace unos días atrás, el presidente Biden dijo que, bueno, están atravesando una crisis y una potencial megacrisis en la economía respecto a lo que son los precios, sobre todo, más bien hablando de la inflación. En ese caso, hace unos días, lo que dijo fue que su plan para evitar esto, para que se eviten los incrementos en el combustible, le pidió a la OPEP que aumente aún más, que incremente la producción de barriles de petróleo, para que de esta forma, al aumentar esa oferta, disminuyan los precios. ¿Por qué? Bueno, ya recordemos un poco más previamente cuando, desde la administración Biden, decían que, por ejemplo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decía que estos meses iban a ser de una inflación un poco alta, que luego iban a retroceder, ¿no es cierto? Y que la inflación iba a volver a la normalidad, a caminos menos peligrosos, por lo que se estaba atravesando en este momento. Luego, en otro comunicado más adelante, dijeron que, bueno, se podría estirar la inflación, los meses de inflación, un poco más adelante. Esto está generando mucha desconfianza en Estados Unidos, y se ven algunos ciertos aumentos, sobre todo en el combustible, que en el año ya han aumentado un 70% en todo el año, algo que nunca había ocurrido en Estados Unidos. Y en este caso, lo que hizo Biden, para decir improvisado, le pidió a la OPEP que aumente la producción de barriles de petróleo. Y la mala noticia, que se da justo hoy, cuando tiene otro problema internacional, la OPEP sale y le responde a Biden, que no ve la necesidad de incrementar la producción de barriles de petróleo. Y es como si estuviera planeado, en parte. Así que, es muy peligroso con lo que está jugando. Bueno, hay advertencias ahora de que, al haber esta negativa, los precios se dispararían. Y todo el conflicto en Medio Oriente. ¿Conflicto en Medio Oriente ahora? Y el petróleo guarda. Sí, eso se está... Es como si se estuviera, ¿no es cierto?, formando una tormenta perfecta, en este sentido, así como se dice. Y también se dio a conocer que los principales grupos comerciales de la industria petrolera demandan a la administración Biden por detener las subastas de perforación de petróleo. Es decir, todo es negativo lo que le está ocurriendo a la administración Biden y está perjudicando a sus ciudadanos de Estados Unidos. Veremos qué ocurre después de esto, porque esto actualmente, ahora hace cuatro horas fue el comunicado de la OPEP. Así que veremos qué ocurre. Yo lo único que tengo que preportar, en primer lugar, es que no es un tema menor el conflicto en torno a los combustibles fósiles, considerando el auge que ha tenido el mercado chino en cuanto a imponer la agenda verde. Es decir, ya Biden se encuentra en este momento en una transición de modificación de la infraestructura de Estados Unidos para mostrarse como eco-friendly en desmedio justamente del consumo de combustibles fósiles y empezar a tratar de importar lo que pueden ser los recursos necesarios para el desarrollo de energías verdes. Lo cual va a favorecer claramente al mercado chino que funciona a base de carbón y combustibles fósiles, al igual que Rusia y China. Solamente voy a cerrar ya diciendo que al final quien tenía razón era Donald Trump, nuevamente. Porque hace poco el expresidente supo decir el Green New Deal va a destruir nuestro país y bueno, dijo, es una mier el Green New Deal. Así lo dijo expresamente el exmandatario. Gran sabiduría en palabras un poco coloquiales. Porque hay que recordar que justamente en este momento Biden está atravesando lo que es el primer intento de implementar dicha infraestructura presentada en un plan de gobierno por Ocasio-Cortez. Bien, entonces, acá hay una estructura económica que se va a modificar por completo y que implicaría finalmente aniquilar toda la nación estadounidense. Que ya Biden ha dicho no le interesa si finalmente sucumbe o no la nación americana. Lo que interesa es cumplir con los objetivos proyectados hacia el 2030. Lo ha dicho expresamente. Quiero remarcar esto. Entonces, lo que está viendo hoy el contribuyente estadounidense es y que repercute en el mundo porque recuerden que la inflación de Estados Unidos se distribuye en cualquier economía que tenga como punto de parámetro el dólar. Digo, lo que están viendo los estadounidenses es además del conflicto con el petróleo la suba que hay en el gasto público, la suba que hay de impuestos porque es lo que ha generado este intento de acercarse al ecologismo por parte de los demócratas. Hay mucho más para desarrollar, pero digo, los gastos ecológicos son los que están potenciando actualmente al mercado chino que domina globalmente la producción de metales extraños necesarios para la producción de energías verdes y a su vez los cambian la infraestructura interna que atendiendo a los objetivos 2030 están aniquilando la economía interna a través de un nuevo contrato social en el que el bienestar del pueblo no es considerado. Entonces, cierro con esto. Estamos escuchando que los próximos meses podrían traer una propuesta de infraestructura que en realidad puede ser un caballo de Troya para el aumento de masivos impuestos y otras políticas de izquierdas que matan empleos. Esto fue lo que advirtió McConnell, líder de la minoría en el Senado. Entonces, ¿por qué es importante traer este tipo de noticias a colación? Porque parece que la gente pierde de vista constantemente que cada acción que genera un burócrata tiene consecuencias directas en el bienestar y en la vida del ciudadano promedio. Y no es solamente con los estadounidenses. Esto tiene proyección a nivel mundial. Hoy, que una nación tan importante como Estados Unidos si es que no es de las más importantes del mundo decida empezar a, de repente, saltarse por cualquier excusa de los combustibles fósiles y empezar a alimentarse de la energía proveniente de China lo que hace es fortalecer la economía y la hegemonía del Partido Comunista Chino. Básicamente, y es lo que diría algún viejo comunista bastante sabio, dicho sea de paso, son idiotas útiles. Y lamentablemente las consecuencias las vamos a tener que pagar nosotros. Pero bueno, un saludo a los que siguen creyendo que los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia. Y me remito a lo que ha acontecido en los últimos años en Occidente. Y ya para cerrar, Nere, si te parece por el tiempo, no hay que olvidarse la frase que dijo Biden cuando tuvo que salir a calmar a los mercados después que se había dado el dato de inflación en el récord mayor de los últimos 13 años, que dijo, no se puede relanzar la economía mundial y esperar que algo así, un incremento de precios, no suceda. La mayoría de las alzas de precios que vemos son previsibles y temporables. Si no suena igual a lo que dicen en Argentina, no sé. Además de todo el problema que hay con lo que ya comentamos con el bloque que hicimos con Ramiro la semana pasada, que lo pueden ir a ver en el canal de YouTube de La Resistencia. Le recordamos a la gente que este programa se termite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Le recordamos también que pueden comunicarse al 351-666-2286 para mandar su mensaje y que además estamos todos los lunes, como bien les dije, de 18 a 21 por Play FM. Nos despedimos y hasta la semana que viene nos vemos posteriormente con más resistencia. Vamos al corte y nos despedimos.